Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, elementos de la Policía Federal detuvieron en Querétaro a María del Carmen Nava Romero, presunta lideresa de un grupo delictivo vinculado con delitos contra la salud, secuestro y extorsión, que operaba en los estados de Guerrero y de Morelos, con su centro de operaciones en el municipio de Chilpancingo. Un grupo especial de operaciones de la Policía Federal implementó un operativo que permitió ubicar el paradero de esta persona en nuestra ciudad, donde fue detenida en compañía de Luis María Maldonado Nava, presunta responsable de la negociación y cobro de rescates de secuestros que realizaba este grupo delictivo. Al momento de la detención les fue asegurada una pistola abastecida, dos equipos de telefonía móvil, una camioneta y dinero en efectivo. Manuel Solís, Noticieros Televisa.